pues ya empezamos el descenso que viene siendo lo más fácil pero con este camino el problema es de que me resbalo resbalo porque traigo zapatos lisos, les comento yo vine hasta Cotopec a hacer un reportaje del bailable soque danza del tigre se llama, principalmente porque el 14, 15, 16 de febrero ellos celebran su carnaval y con el afán de reforzar la cultura soca, por eso vine, no había visto mis lentes que están totalmente empañados entonces por eso es que no vengo preparado, vengo preparado para el frío traigo como dos playeras, una manga larga abajo y esta manga larga de franel me preparé totalmente para el frío, de hecho traje una chamarra y no la traje también porque lo dejé ahí en el carro pensando que iba a hacer calor y miren con qué, con qué nos encontramos entonces mis zapatos son totalmente de vestir, mis zapatos son lisos y es una resbaladera que, uy, una belleza pues bueno allá vamos ya llevo como 5 caídas entonces pero si vale muy, vale la pena es un lugar muy bonito la naturaleza, todo lo que da, una vegetación que yo no había visto este tipo de bosque es parecido a San Cristóbal pero con otro tipo de vegetación yo a San Cristóbal nunca lo había visto, no lo he visto así con este tipo de neblina como el que tiene aquí Río Frío, aquí en Ocotopec entonces está muy padre voy a sacar todos los datos e información necesaria para que puedan ustedes venir a visitar está muy cerca, literalmente está cerca la desidia es, y la carretera fíjense que no está al 100% pero mejor que muchas carreteras está lo que sí es de que de de Copainala para acá hay mucha curva entonces ustedes se marean con las curvas tomen su dramamin vénganse despacio vénganse despacio y con esa la hacen dos horas y media tres horas a lo mucho y ya están aquí en en Ocotopec y una hora que le inviertan de caminata listo traigan su lonche su traje de baño se bañan y sin problema sin problema déjense la oportunidad de conocer un poco Chiapas está muy cerca de Coapilla de la Laguna Encantada o de la Laguna Verde muy cerca veinte minutos quizás agrítenme tengo allá olida allá atrás que me viene hablando por el radio vamos a ver que ella necesita pues que tal ya vamos aquí a medio camino les quiero mirar como cae la niebla es un lugar hermoso enigmático padrísimo eh dense la oportunidad vengan y disfruten Ocotopec está a dos horas dos horas y media de tus clavotierros no hay pretexto gracias y hasta la próxima no te pierdas el vídeo completo a través de nuestro canal de YouTube en el canal de YouTube de la Aguilla de la Aguilla de la Aguilla de la Aguilla de la Aguilla